La Patria es la humanidad La Patria es la humanidad La Patria es la humanidad Y mientras exista, reitero, repito, mientras exista un activista nuestro en las calles Jamás la Unión Patriótica de Cuba va a dejar de desempeñar sus funciones De llevar a la población, de tender al necesitado, una mano amiga Un servicio muy elegante y muy agradecido Por la buena forma que tienen ustedes Son cariñosos, están bien en abono En todos los sentidos Me echaron, peñaron Y me echaron perfume Bien agradecido en todo Estaba quedado vaciado Peñado Inclusive con buenas atenciones Para que la cosa sea subiendo Y que el cojo quede más lindo todavía Un servicio muy agradable de nuestros hermanos Afeitarnos Perfumarnos Peinarnos Haciarnos Se siente mejor Se siente mejor Bien friquecito Con buena atención El habitamiento es muy bueno Mucha perfume Muy bien Tienen respetado Apelado Y todo eso Estoy picado la fruna Me siento bien Todos los días Tienen que pasar por aquí Por el aseo Todos los días Tenemos aquí ese servicio para ustedes Diariamente deben venir Asearse A pelarse A afeitarse Y poco a poco Vamos a ir avanzando En la medida que nos permita la dictadura Vamos a ir avanzando En la atención a ustedes Sí Sí Vamos a trabajar En todas sus necesidades Repito Independencia De hasta donde nos deje la dictadura Que está persiguiéndonos Para que nosotros No podamos brindar este servicio A los desamparados ¿De acuerdo?